¡No! ¡Puede intente ponerse al mando sin el... Tengo ganas de colgar a ese friki de orejas puntiagudas a la vista de todos. ¡Haced lo posible! El pingüino se le va a la olla. Tenemos que pillar a Batman ya mismo. Arkham City no es más que el principio. Estas torres disruptoras impedirán que nadie entre en el museo, incluido Batman. Como vea a Batman, se lleva una bala en la cabeza. Sitios mejores que Gotham. Somos los dueños de Arkham City. ¡A la mierda todos los que crean que lo son! ¡He perdido a uno de estos idiotas! ¡Esto se acaba aquí! ¿Ya habéis oído al pingüino? ¡He encontrado a alguien! ¡Estoy seguro de que venía de por allí! ¡No tengo miedo, ¿me oyes? ¡No te tengo miedo! ¿Dónde diablos estás? ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Arran con él! ¡Está haciendo que parezcáis una banda de niñas! ¡AnZIn ¡Ayúdame! ¡No! Batman ha hecho algo a los disruptores de arriba. ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra. ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! Seguro que Batman ya va de camino hacia allí. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Señor Camelot! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el disruptor del pingüino se ha activado en alguna parte debajo de Arkham City. ¡Dime dónde está Freeze! ¡Para! ¡Por favor! ¡No sé dónde está! ¡Socorro! ¡Para! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¿Está en la ciudad? Diablos llevaban El pingüino los ha enviado bajo tierra para colocar otro disruptor Supongo que sigue intentando fastidiar a Batman Espero que pronto acabe con Batman Cada vez que el pingüino enciende esos trastos mi móvil deja de funcionar Claro que sí Bloquea todas las comunicaciones El nombre lo dice todo Sí, lo entiendo, era un decir nada más Bien, ponga la calefacción No solía jugar por aquí cuando era chaval La verdad es que no ha cambiado mucho Mataría por una taza de café ahora mismo Me estaré volviendo loco Juraría que he visto a una especie de ninja por ahí Es el murciélago ¿Tienes miedo, Batman? ¿Qué piedra está por aquí? La tía está buena pero yo paso de acercarme a ella Lo cuidadァ Entra la taza de café ahora mismo Licencio Lo cuidadazo Acontece ¿Señor déclaro? Mirla Lo cuidadazo Junio MocAG ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saca al Batman de todo esto! ¡Este es el plan! ¡Es perdigarnos sin costar a ese hijo de perra! ¿Entendido? ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Cuidado, Batman! ¡Voy a matar, Batman! ¡Es Batman! ¡Eso está dando una feliz! ¡Apujad! ¡Tú es como el maldito Polonort! ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! ¡Gallina! ¡Es el murciélago osveando por aquí! ¡Este contenedor de titán está bien protegido! ¡La única forma de destruirlo es con el gel explosivo! ¡Tengo que encontrar y destruir el resto de contenedores de titán! ¡Apujad! ¡Este contenedor de titán! ¡Apujad! ¡Solva! 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 Gracias por ver el video.